El cambio en rápido, ¿será algo? Ok, espérate, espérate, no viene nadie, espérate. Espérate. Espérate, yo te digo, yo te digo. Espérate. Zapato. Zapato. Espérate. Zapato. Zapato. Dale, espérate, espérate, no viene nadie, espérate. Espérate, yo te digo. Eh, dices zapato. Zapato. ¡Ah, zapato! Espérate, espérate, no viene nadie, espérate. Ahora, espérate. Zapato. No, 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 no. Dale, dices zapato. Ahí viene el grito. El señor. Espérate. 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 Espérate, espérate. Dale, 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 pame. Espérate. Zapato. ¡Ah! Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, yo no he en la cabeza. Yo te digo, cuando yo te diga, wey. Ay, dices zapato. Espérate. Zapato. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Puedes! ¡Cámbien, cámbien! ¡Canbien! ¡Cámbien! ¡Cámbien! ¡Quítame! ¡Viename! Espérate Yo te digo Espérate Espérate ¡Es que es algo! Espérate Espérate... ¡Capato! ¡Capato! Dale... Métate... ¡Ey, poni! ¡No, poni! ¡Meni! ¡No! ¡Dale, veni! ¡No! ¡Ven! ¡Forto! ¡Papato! ¡Papato! ¡Dale, púrate, púrate! ¡Déjame, métete! ¡Está muy bien! ¡Uni, nada! ¡Métete! ¡Métete! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! No, tenés muy bien. ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! So what? Espérate Ey, you got a bang, you got a sack now Espérate, chapato No, ya no No viene, espérate It's alright, get the fuck out the way Espérate, yo te digo Espérate, ya Chato Chato Espérate 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 Ey, dame Ya chato, vienen poquitos Espérate Ey, one of y'all wanna get in Espérate Ey, one of y'all wanna get in Espérate Ey, one of y'all get in there Ey, one of y'all get in there He's got like 50 billion people already Hey, there's no, check with your videos up there Wait Wait Hey, get Hey, get Hey, get Hey, get in there Hey, help him Hey, help him, help him Come on Come on How are you gonna get in there, it's gonna rip It's gonna rip It's gonna rip Get up and carry him Carry him One, two, three, go Ey, when we say sapato, you jump up When we say sapato, you jump When we say sapato, you jump Wait 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 Hey, benson Sapato Wait Wait Hey, benson Benson Sapato He popped out He popped out He popped out He popped out I know When we say When we say When we say When we say He popped out Hold on It's 15 It's 15 The 15 one Alright Hold on It's kind of obvious now Cause it's got a lot of people Wait We're in a ride Damn, I ride's out I'm ready to go I got a walk Wait 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 Hey Hey Hey, call them Hey, call them Hey, call them Ah Fuck Give me up Give me up Give me up Yeah Come on, let's go We got We got No problem